Una cuestión que nos preocupa especialmente y es la de la participación ciudadana, porque el plan de movilidad que contaba con un consenso, una unanimidad de todos los grupos dentro del ayuntamiento, partía de un análisis, de un diagnóstico que hizo el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible. Y sin embargo luego en el desarrollo del plan de movilidad a ese foro no se le ha vuelto a consultar absolutamente para su propio. Su papel ha sido irrelevante y eso posiblemente ha incidido en que luego diferentes proyectos que se han ido desarrollando, como la ampliación al sur del tranvía o incluso ciertas partes del BEI o la Rotonda de América Latina, bueno una serie de cuestiones al final lo que ya han generado es oposición vecinal, aparición de plataformas ciudadanas de gente que no se siente involucrada en un plan de movilidad que curiosamente sí contaba con la unanimidad política. Se ha hablado aquí por parte de la movilidad, la movilidad que no se siente involucrada en un plan de movilidad que no se siente involucrada en un plan de movilidad.